Complementaria Atención y Servicio al Ciudadano. Información de programa. La atención y servicio al ciudadano es el punto de encuentro e interacción que los habitantes del país, como parte de la comunidad en general, tienen con las instituciones públicas, el gobierno y el Estado, permitiéndoles realizar consultas o radicar requerimientos específicos según la entidad, siendo las entidades las garantes del cumplimiento y generación de la información sobre la gestión, resultados y respuestas específicas a los ciudadanos que lo requieran. Durante el curso, se hace énfasis en la atención al ciudadano como mecanismo que permite y facilita que las entidades reciban las expresiones, manifestaciones y demandas de información, de beneficios y demás servicios que requieran los colombianos. El servicio en sí es el otorgamiento y cumplimiento de los requerimientos que el ciudadano solicita y requiere por parte de la entidad pública o de gobierno, y debe ser oportuno, de calidad, que supla las necesidades del ciudadano. En una sociedad cada vez más grande y plural, el servicio público debe ser mucho más amplio y extenso, de tal manera que las capacidades institucionales y de quienes son sus funcionarios logren dar respuesta y alleguen con sus servicios a la población que lo requiera en modo y lugar. De ahí que es vital que las instituciones públicas se ajusten permanentemente en pro del mejoramiento continuo, sus protocolos de actuación en atención, generando eficiencia y nuevos modelos que favorezcan la pluralidad de ciudadanos en el territorio nacional, razón por la cual la atención y el servicio a ciudadanos se está apoyando en las tecnologías de la información y comunicación TIC, lo que facilita un mayor alcance y oportunidad en las respuestas. Asimismo, el programa se sustenta en la normativa actual respecto a la atención al ciudadano en las entidades públicas NTC-GP-1000, en concordancia con el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, bajo el marco del Modelo de Gestión Pública Eficiente de Servicio al Ciudadano establecido en el COMPES 3785 de 2013 y que, en uno de sus lineamientos de trabajo, llamado Ventanilla Hacia Adentro, contempla la importancia de la formación del talento humano, funcionarios públicos, en todo lo relacionado con la atención y servicio al ciudadano bajo estándares de calidad y eficiencia.